¿Te registraste para la candidatura al gobierno del estado? Sí. ¿Sí te registraste? Sí. Pues la aspiración que tenemos de que la cuarta transformación llegue también a Aguascalientes. ¿Y qué pasará con la superdelegación? Sí, en el momento en el que sea la definición, pues habrá que separarse en caso de ser favorecida del encargo. Oye, ¿y tú cómo ves Aguascalientes? ¿Sí tienes posibilidades? Definitivamente sí. Pues porque hay un gran ánimo en toda la población de que la política que se implementa a nivel nacional y también Aguascalientes, sobre todo la que tiene que ver con la austeridad y la cobertura de los programas más exitosos de la 4T.